Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos y amigas, antes de conversar con este pedazo de gameplay con Brava decir que es una locura de personaje, ya que puede hackear absolutamente todos los defensores de hecho, como tenéis viendo justamente ahora de fondo, si hackeas un Aruni el defensor se hará daño con su propia trampa de Aruni lo mismo pasa con Kapkan, si hackeas un Kapkan, los defensores que pasen a través de esos Kapkan si, efectivamente, se harán daño, una locura, pero es cierto si hackeas a Maestro, tendrás su Torreta si hackeas un Banshee, por ejemplo, de Melusi, ralentizarás a todos los defensores con su propia habilidad porque en este caso, esta habilidad, cuando tú hackeas algo, es de manera infinita lo mismo ocurre, por ejemplo, si hackeas un Wamai o un Jäger ¿qué es lo que ocurre? que parará absolutamente todas las granadas o proyectiles enemigos que lancen los propios defensores ¡es una locura! eso sí, como dato, tus mayores counters son Mute y, por supuesto, Mozi Mozi es una locura de counter ya que, como justamente estáis viendo, puedes hackear y te puedes re-hackear y podéis re-hackearos, en fin, es una locura lo que se puede hacer con este personaje aunque, lo dicho, Mozi te puede hacer y te hace mucho daño por supuesto, si queréis saber mucho más acerca de Brava, el nuevo operador de la temporada de Commanding Force ya sabéis, tenéis muchos más vídeos subidos en el canal así que, ya sabéis, id a verlos y, por supuesto, like arriba a ver si llegamos a un reto de traer sin likes para este videito y, por supuesto, si no estabas suscrito ¿a qué esperas para suscribirte? mi gente, ahora sí que sí un placer y hasta ahora ya te digo, yo hace mucho que no juego, eh tú me vas guiando, que eres un pro player no pasará, venga, vamos a ir dándole cañita vale vale, a ver mira, lo que haces tú primero unas cuantas rondas, si quieres vale Brava esa perfecto vale, ¿sabes lo que hace como tal el operador? sí, sí perfecto puedo hackear todo lo que se pueda hackear y lo que no, lo revienta exacto todo lo que sea controlable, te lo llevas como tal y lo que no, pues se destruye vale, mira uy, pues mira, van a ser buenas gentes vale, tienen un maestro y una melusi ya sabes lo que hacer voy a intentarlo a ver si puedo ver dónde hay cámaras del maestro vale vale, vamos a ir bueno, podríamos haberse ido por el otro lado, pero bueno vamos a ir por el otro lado contrario tírate, vale ponte por aquí si quieres o rapealea desde ahí o tíralo desde ahí si quieres me meto, me meto meto el cacharro mete, mete espera, voy a meter una crema aquí por si acaso vale tienes dos zolones en principio, ¿vale? según está viendo a ver cómo va esto, tú adelante a ver, mira, te puedo ir viendo mientras vale, te puedo ir viendo mientras vale, puedo, a ver perfecto, vale, tarda un tiempo vale perfecto y abre la cámara a tu izquierda justamente ay, ay, ay ahora sí a ver vale y ahora puedo pillar su cámara, ¿no? a ver sí, míralo sí, sí sí, pero sí mira, mira, que les hace el todo vale ¿y les puedo disparar? sí, sí abre al derecho y con el izquierdo disparas el zol está bastante chetado, ¿eh? sí, sí vale vale me van a pillar, creo, el militante tienes dos zolones, ¿vale? vale, vale ahí hay otra melusi, la hackeo vale no sé si hay algo más vale, a ver si te puedo dar un poquito de info por aquí otra cámara aquí ah, pero ya me he quedado sin hackeos son tres, ¿no? sí, a ver, puedes mandar otro si quieres el otro don vale aunque igual me lo rompen, ¿eh? no lo sé te deja con ese hackear te da los tres puntitos sí, sí ah, pues mira puedes entrar al 6 vale creo que están siendo buena gente pero, alo, espérate vale, vale vale, hackeo aquí esto ahí está, perfecto ahora sí que sí, a tope ah, me han roto los drones se me rompen los drones a ver ¿puedo acceder a sus...? sí, sí que puedo sí, puede, ¿verdad? ah, no, no, no me las han roto, ¿no? vale, los estoy friando, ¿eh? vale, ¿dónde están? a la derecha vale, uno izquierda muy tocado y otro justamente en el mismo sitio ah, estoy muerto, galán no, no te preocupes esos son tuyos son tuyos pola, adelante ese es tuyo te la cargas buena izquierda te aparece vale, NT, NT NT, no pasa nada le di, le di, no, tío NT, está muy bien a ver claro, está guapo lo del drone creo que es bastante funcional el problema es que gastas un montón de tiempo, tío claro, también es cierto claro, a ver, has gastado mucho tiempo porque has estado hackeando todo lo que has visto ya, la verdad que sí es que me he recreado bastante morada vale, no pasa nada mira, vamos a ir a la defensa a la siguiente pílala tú, ¿vale? si quieres vale, como quiera si no, venga, sí no hay problema ¿qué me pillo yo para que los hackeen ellos? yo voy a pillarme unos cascan y tú bueno, si crees igual, la torreta para que los hackeen ellos la de maestro nunca he pillado a maestro pero bueno vamos a pillarlo por primera vez con la vida vale voy a poner unas trampitas a ver qué les ocurre estamos un poquito de este o a ver qué nos ocurre esto es divertido, tío de verdad yo me río mucho con el rainbow a veces a ver, es gracioso hasta que te tomas en serio que todo de ya madre mía claro es gracioso hasta que empiezas a perder pelo, ¿no? es literal, no, no es literal, ¿eh? claro sí, sí es que yo también alguna vez he dicho venga, vamos a intentar hacer ranked pero no, no voy a poner la cámara aquí también sí, pónselo ahí cerquita para que yo también lo vea vale parece un casco de un astronauta, tú vale, voy a poner aquí perdón, atacan vamos a dejarlo un poquitito así cual que ellos nosotros y luego ya le damos vamos a dejar un par de ronditas así de de esteo luego ya claro, a ser defensor o sea, no te vas a enterar de que que llevas siete años sabiendo que sos tuyo ¿sabes? ya y de repente vaya que no, que no es tuyo es un poco el rollo como que la gente que te pone los cuernos, ¿no? sí, no dices, no, el Capkan es mío está asegurado exacto hasta que ya no lo está tiene por aquí, ¿eh? ha entrado el drone, ¿eh? ha entrado el drone tanque vale, déjalo ahí un poquito a ver si hackea dime si ha hackeado algo, ¿vale? vale creo que viene con un montaña, ¿tú? ¿a serio? vale, ahí hay un droncito vale, me ha hackeado, ¿eh? oh, qué chulo cómo se ve el hackeo te va a disparar, creo, ¿eh? qué chulo lo ha hackeado lo ha hackeado todo vale vale, te dejabas te hackear con el segundo drone también, ¿verdad? sí vale, un total de seis a ver oh, mira qué chulo mira cómo se ve ahora ya no lo puedo usar yo, ¿eh? si lo hackea él tiene todo el control sí, estaba mirando lo mismo digo, me dejará, pero no, no mira, además tiene como unas lucecitas rojas así por encima ¡eh! a ver si va la planta allí creo que viene un montaña, ¿eh? vale, tú dispara ahí por si acaso me han tirado un dron por aquí vale planta, planta, planta muy buena uff, uff no sé ni cómo lo he matado a Pablo, tío me lo he encontrado así por detrás es verdad mira, ahí está pues suerte yo no me hackeo el Capcom que metiste en esa puerta, ¿eh? si no me habría matado Dios, habría sido increíble es verdad, es verdad vale vamos a jugar nosotros o sea, voy a jugar yo ahora con él vale, ¿quieres que me ponga algo IQ o algo? mira, pues IQ sería buena así me va diciendo lo que hay por todos lados y podéis hackeando eso por ejemplo es un buen combo así no perdemos tanto tiempo en buscar y todo eso aquí sobre todo me va a reventar mucho las las o sea, hackear las trampas, ¿eh? las de Capcom las otras me dan un poquito igual vale voy a ver si te espoteo algo vale aquí podríamos ir desde este lado vale, te doy aquí el troncito cuidado vale, además puedo saltar y todo esto perfecto vale vale, puedo hockear hasta tres perfecto vale, estoy viendo un montón de historias, ¿eh? vale, tengo aquí el Capcom ahí hay un Capcom vale, perfecto, gracias ahí hay lo de Ela vale, hackear este Capcom ahí hay otro Capcom vale la de Ela ah, mira, lo veo, perfecto las cámaras también las puedes hackear? sí, también buena chetada, tío mira, pues hackeo esa en el medio también y este drone lo utilizo ya como para visionar vaya, para ver vale y ahora con este puedo hackear otros tres, según veo vale, mucho cuidado, ¿vale? estás ahí en solitario un segundito ah, has roto toda la cámara sí, vale sí, le he inventado yo porque es que estaba muy bien aquí después es que la acababa de hackear ah, pues muy bien qué lujo sí, sí, está o sea, ese Capcom que hay ahí que se ve en azul es que lo has hackeado tú, ¿no? sí, exacto vale, estoy contigo me ha roto la picha de estas vale está acampadísimo, ¿eh? en un marco de una puerta va a tener que aparecer por el fondo esperamos un poquito va a aparecer ese dron ese dron es súper voy a ver si te puedo dar va a venir otro por el fondo míralo la Michael ha parido va a venir otro por el fondo, tío justamente ya, ya, ya yo no he hecho fatal, tío no me hago tiempo a reaccionar no, 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 no muy bien, muy bien no hay que no pasa nada esto se ha puesto ya serio otra, ¿eh, Paul? sí, sí se está poniendo serio esto hay que empezar a sacar aquí ya la pillería pesada, ¿eh? sí, sí venga, vas a elegir otra posición vas a elegir esta nosotros voy a pillar a Aruni aunque si pillo a Aruni ¿te lo podrás hackear? creo que también sí, yo creo que sí pero el problema es yo me muero con eso supongo, ¿no? sí si lo hackean diría que sí eso es una movida, ¿eh? sí venga, voy a majear todo el otro caja voy a probar con Aruni venga, a ver si si nos hace daño venga hostia, Mozzi vale, no me he acordado claro, con Mozzi se puede hackear el dron este o sea, puedes hackearlo, vaya claro vale, voy a abrir aquí rotación voy a poner una aquí vale voy a poner otra aquí a ver qué pasa aquí, aquí uf, me va a dar o sea, a ver es una pena no puedes jugar de 5 y tal pero se pueden ver cositas pero me va a gustar esto probarlo así de 5 ver a los propios defensores explotando por sus propias trampas tío eso va a estar guapo vale, voy a reforzar por aquí puedes reforzar conmigo las que están a mi lado a mi izquierda sí, sí, voy, voy bueno, entiendo que se verá de otro color cuando hackean el Aruni este rojo igual como lo ven ellos mmm ¿tú de qué color lo ves ahora? azul vale ¿y de qué color ves al enemigo? rojo, ¿verdad? sí vale, pues entonces lo verás rojo ¿te has disparado tú? sí, sí, sí un susto más de ahora así que ya vale vale, a ver dónde está ¿han encontrado la bomba? sí, ¿verdad? ah, mira, acaban de hackear una cámara pero no sé cuál me acabo de desaparecer cuando estaba ahí ah, mira, de hecho si pones el 5 la segunda cámara no puedes cogerla espero que la han hackeado es verdad vale, están arriba ahora han cogido ya trampilla está en trampilla, ¿vale? vale, ¿y dónde está la trampilla de arriba aquí? eh, te la he marcado en el ah, vale, vale en la otra sala, ¿no? sí acaban de hackear algo acaban de hackear la... míralo ahora sí está en rojo, ¿eh? se ha cambiado sí, me acabo de verlo, tío me acabo de verlo hostia, no puedo pasar por aquí ya, eso es una movida, ¿eh? eh, pues igual este personaje sí que está top, ¿eh? porque le jodes todo al otro equipo sí, sí, cualquier cosa, sí, sí vale, está en el pasillo me he cargado el cacharro, ¿eh? vale nada, me han matado desde arriba vale ah, no, desde arriba no desde la escalera están en la escalera vale, se van bajando no van a bajar sí, hay uno arriba y otro en la escalera ha bajado uno está en el patio central, ¿eh? vale mira, taja que es así a ver si algo cree que está en la otra bomba me da segundos te marco a uno hay uno ahí y el otro está están los dos en el mismo sitio, vale el otro está ahí, a la izquierda vamos muy buena, buena muy buena, buena info a mí me dan puntos sin hacer nada exacto solo mirando como los drops literal, sí, sí me dan drops solo por mirar vale, vale esta, hostia te digo no sé cómo de rentable es cogerse ahora a Aruni, ¿eh? porque eso de que o pasas por ahí o nada hostias es que con Aruni hostias lo he visto ahí me ha cajado me ha cajado mi puerta digo, hostias ¿y qué hago? paso por ahí ya me va a quitar un polrón de vida, tío ya eso es una movida, ¿eh? digo, me renta darle aquí porque tampoco como defensor no tienes demasiadas cosas para lanzar porque en ataque sí que puedes tirar a lo mejor yo qué sé puedes tirar una secadora o un humo o una camada de fermentación en defensa es que tiras un C4 una gran impact o no mucho más para quitarla, ¿sabes? y ahora la pregunta es ¿cómo hackeo los drones del Mochi? ¿los veo o no? ¿o me van a hackear mi propio cacharro, tío? te lo van a hackear, sí te lo van a hackear, ¿no? te lo van a hackear, sí ah, míralo ahí lo he visto vale, me acabo de hackear vale, ¿quieres hackearte las cosas? lo que no lo sabe bueno, sí te vas a hackear una, va pero a otra se la hackeas tú vale, voy a intentarlo a ver si no me lo pilla vale tú hackeas ahí todas las trampas que pueda ¿hay dronera por ahí? eh, sí te lo digo en el pin tienes aquí justamente parece un tanque esto en miniatura sí, literal para conducirlo, sí, sí pero claro no se ve el dron de moche, ¿no? a ver, el dron de moche digamos que hackea todos los drones ya, pero ¿es invisible el cacharro pequeño? eh, no o sea te lo ha hackeado me lo ha hackeado me lo ha hackeado, tío me lo ha hackeado vale intenta hackearle vale intenta si puede hackearle todas las trampas que sean bueno, todas las trampas de cascan sí pero que estén cercanas al punto ¿vale? que ellos tengan que utilizar a ver si puede vale vamos a ver esto por aquí ¡Vamos! te ha hackeado me ha hackeado el otro ¡no me lo ha creado! nos hemos creado sin drones caramelo hostia hasta aquí ahora a ver puedes hackear todos los drones mochi es un counter perfecto que se ha quedado nuestro drone sí, sí se han quedado los dos drones todo uno al fondo ¿vale? tiene acá lo tiene se ha quedado está el drone por ahí dando vueltas vale rompe vale muerto vale claro el problema es si yo tiro una Claymore me la pueden hackear ¿no? exacto está jodido vale haz tu pre-ruido Paul haz ruido ahí en el pasillo te ha puesto fino vale vale una muerta por aquí camino vale voy a intentar no con el minuto de trampa si puede ser voy a hacer ruido aquí sí, por fin vale estoy en bomba si quieres quédate ahí quieto ¿lo escuchas? ¿lo ves? no pero lo vi antes por ahí de fondo vale estoy plantando vale está aquí ¿está ahí? creo que sí no, está conmigo conmigo vete si pides conmigo voy vale conmigo va para ti va para ti ¡ay! ¡ay! no lo puedo creer tío si lo iba a matar sí, sí lo sé lo sé de hecho creo que lo has disparado incluso ¿no? sí, sí que pena muy bien igualmente wow mochi es un tocanarices tío claro que te hackea el drone y a su vez te digo una cosa es que él con cada bueno él tiene como tres para hackear ¿vale? con que te hackee con uno o sea si te hackea el drone con el otro drone tío claro es que te hackea todo o sea te hackea tu drone y a su vez te hackea todo qué liada es el mejor no, no es una locura es el mejor counter sí, no, no sin duda voy a coger yo a mochi va y frost ¿se puede hackear el felpudo o no? no porque no es eléctrico o sea no es eléctrico ya si no también vale, vale ¿y y lesión? eso sí voy a ponerme a lesión voy a guarrear con lesión oye el cacharro de lesión sí que es electrónico ¿no? sí, eso sí diría que sí lo hackea vamos a probarlo diría, ¿eh? no estoy seguro diría que sí pero de mochi es una locura es que va a estar en todas las partidas que esté el personaje va a estar este ya vale es el counter perfecto cierra si pideslaza allí voy a ver si hackeo ya el drone de ellos es que teníamos todos los drones ya fueran nuestros y tal todos eran suyos digo, madre mía eran ellos dos con un ejército de drones sí, sí yo no sé, digo yo estaba viendo drones digo, voy a dispararles por si acaso efectivamente me ha dado un punto vale he hackeado un drone normal no dispare a este, ¿vale? que este es mi nuestro ah, vale, vale ah, que tú llevas mochi ahora vale, vale sí, me sale remar sí, como en azulito o en rojo en blanco me sale en blanco vale, a ver si lo vemos si lo ves avísame, ¿vale? que lo hackeo voy a hacer yo por aquí esto con la escopeta tienes escopeta vale es verdad lo iba a haber dicho antes vale, hackeado hackeado, perfecto ahí está el tío, ¿eh? vale ah, que también puede saltar el droncillo ese sí, sí vale, pues mira eso que acabo de hackear lo del hackeo ya está entra otro drone vale, vale voy a ir, voy a ir vale, vale ahora sí, ahora sí este lo tengo, vale ¿y la nomás? vale, la veo ay, no tengo más claro, es aquello a tres vale, tienes ahí ese pincho, ¿vale? vale van a plantar, rojito aquí, vale quiero una granada ahí perfecto no sé a qué hostia no sé a qué voy a cubrir el otro lado vale bueno, siguen aquí siguen aquí conmigo hola esto es ahorita ¿qué pasa con un guarda fan? no puedo eso, eso, eso eso es el dron no puedo no puedo no puedo me han entrado por la espalda por aquí vale, vale NTNT creo que han hecho un cambio a la nomás ver si se lo creo que han mucha movida esto, eh no más tarda menos en activarse diré que sí que tarda menos ahí estaba tranquilo y salió volando para adelante que casi me rompo tres dientes tío no, no o sea tú has volado vamos vale lo cojo yo venga, lo cojo yo y al fuze lo podrán hackear bueno, claro es que no tiene ningún sentido molaría que se diera la vuelta y tirase los pinchos para afuera ¿sabes? las granadas para afuera eso es verdad bueno, a ver ¿crees que se podrá hackear? o sea tú imagínate que Mozzi hackea el dron este y el fuze ha puesto la carga pero no la ha detonado ¿y qué pasa entonces? claro ¿explota? no lo sé estaría guapo que le petaran toda la boca estaría todo guapo tú sí, sí voy a pillar Mike otra vez que lo llenan todo de basura bueno, si no ponte a Nomad igual que ellos vale, me pongo a Nomad además Nomad tiene el AK que es Dios ese arma es que creo que le han bajado el tiempo a la Nomad es decir que antes por ejemplo cuando tú le dabas o tú tiras la Nomad te has dado un tiempo para activarse pues ese tiempo creo que es mucho más pequeño están arriba vale hay un Capcan vale vale, Capcan y Doc perfecto vale, no se ha cogido a Mozzi mira, vamos a entrar por tu lado y vas a tirar a Girardot las no mágicas vale vale vamos a entrar por aquí uy, van a abrir esto está todo lleno de Capcans esto vale a ver si puedo ponerme las botas vale, vamos a entrar por el otro lado vale vienes para mí ahora si querés vale vamos a entrar por Celad porque está sorpetado todo de cosas uff, pero es muy divertido el personaje aunque tenga ese counter tan grande de Mozzi está ah no, que lo llevas tú el pensado lo llevaba yo el personaje estoy probado eh, vale voy para abajo, ¿no? eh, sí vente vente para Celad ¿entro por aquí y me mato? no vale, voy a entrar por aquí voy a intentar hackear todo que vea vale voy a poner este y este por aquí ahora vale vente para acá vale a ver si puedo hackear aquí cositas aquí no han puesto ninguna trampa vale se activa mucho más rápido se detona mucho más rápido vale uno hackeado pues míralo vale acaban de comerse una trampa tengo dos trampas se acaba de comer un cam cam ¿en serio? sí, sí te lo dejes estar en serio vale vale vale, vamos a entrar a tope vamos un segundillo me entra contigo te da una flash sí, sí, perfecto perfecto ostia cuidado con la recarga vale que ahora es un tanto diferente vale 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 tengo dos equipos hay uno en el pasillo vale, uno muerto por aquí vale en principio está contigo a la izquierda vale wow, suerte que has hackeado este Capkan sí, sí, sí no te lo cuento gárate otro no me ha dado vamos, vamos no no porque era acuchillarlo, tío porque era matarlo madre mía, tío cuántas horas cuántas horas le he echado a esto, tío oh, inete, inete, inete no, está muy guapo, está muy guapo es divertido, tío porque puedes liar unas que no veas está muy guapo, está muy guapo está chulo ¿cómo? ¿que aún sigues por aquí? no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga, ahora sí que sí hasta luego, ¿eh? pero dale, que te veo te veo no te preocupes no te preocupes